Una persona que llegó a un lugar y quiere apartar el puesto para que no se lo quiten, quiere poner ahí un libro de Torah para apartar el puesto. ¿Está permitido apartar un puesto con libro de Torah o no se permite? Entonces en Sefer Haslim está escrito que no se puede usar un libro de Torah para algo de desprecio, como por ejemplo dice, si una persona le está pegando el sol y agarra el libro y lo pone para cubrirse del sol, al hacerse sombra, es Azur, porque está despreciando el libro. O una persona que tiene un libro que está a la mitad y para que no se le pierda la hoja, quiere poner otro libro ahí metido para poner la hoja a saber dónde se quedó, también está prohibido porque es un desprecio al libro de Torah. Entonces así dice el libro Amir Berú que también apartar un puesto con libro de Torah se llama un desprecio. Lo estoy usando para algo que no es su uso, que es estudiar, y por lo tanto está prohibido poner un libro en una silla o en un lugar, que un sidur a veces uno quiere poner un sidur para que no le quiten el extender, para que no le quiten la silla, entonces tiene que tener cuidado de no hacerlo. Pero hay una excepción. Todo esto es cuando él agarra el libro solamente para apartar. Pero si él agarra el libro porque él lo quiere usar y lo pone ahí, y por supuesto que lo ve, no se va a sentar ahí, ahí está permitido. Por ejemplo, si él agarra un sidur y lo pone en la silla para que nadie se siente ahí, pero después él se va a sentar ahí y va a usar ese sidur para hacer defilada, ahí va a estar permitido. O si él agarra un humash y lo pone en un lugar para apartarlo, pero después él ese mismo humash lo va a usar para estudiar cuando se va a sentar ahí, entonces ahí no se llama que lo está apartando, sino se considera que está preparando el libro para poder estudiar con él después. Y ahí no se llama un desprecio, no se llama visayón, y va a estar permitido.